Estoy muy feliz de haber cumplido un sueño, un sueño que lo desearía todo canterano y la verdad que debutar en el mejor equipo del mundo es la mejor sensación que se puede tener como futbolista. Sí, la verdad que eso te da mucha motivación y la verdad que es de agradecer. Bueno, ha sido durante el partido porque se habían realizado dos cambios y claro, nunca se sabe, a lo mejor cualquier jugador de dentro del campo puede pedir el cambio por cualquier motivo, sea molestia o lesión. Y bueno, estaba pendiente y sabía que la oportunidad la podía tener. No, bueno, la camiseta la guardaré yo junto con mi pareja y nada, disfrutaremos de estar en casa como grande recuerdo. Sí, sabíamos que este partido lo tenemos que enfocar de manera seria, respetando al rival y sabíamos que si bajábamos un poco o nos relajábamos, sabía que es un equipo que juega bien y nos podía hacer daño.